y bueno buenas tardes a todos yo creo que me escuchan bien mi nombre es Herbert yo soy arquitecto de soluciones para AWS vengo a hablarles de Carpenter porque en varias de las charlas que hemos tenido hoy hemos visto mucho sobre autoscaling sobre utilización de recursos entonces bueno la idea es pasar por ahí un poco rápido y mostrarle algunos vídeos de unos demos que que hice siguiendo pues la encuesta que hizo Fabricio voy a hacer la charla en en español pero pero el contenido está en inglés entonces bueno el mejor punto que puede llegar bueno esta es la agenda vamos a ver qué es Carpenter por qué cómo funciona y algunas prácticas que están muy orientadas en la optimización de costos sabemos que todo el mundo está en en un enfoque de optimización de costos y bueno primero vino el boom de usar Kubernetes y ahora estamos en el boom de optimizarlo que es Carpenter Carpenter es un proyecto que maneja el ciclo de vida de los de los nodos es un proyecto de auto escalamiento pues ahorita John lo mencionó en charla y que tiene de diferente que es un auto escalamiento pensado desde las aplicaciones todo lo que nosotros normalmente hemos visto hasta hace algunos años el auto escalamiento de los clusters era pensado en las máquinas o sea no decía bueno qué máquinas necesito y ahí ya definía lo que lo que iba a montar Carpenter funciona diferente es un es una forma de de manejo de ciclo de vida de nodos sin grupo o sea nosotros ya todos estamos familiarizados con los nod groups de de Kubernetes este concepto se dice acá y es bastante simple de usar bueno acá vemos que hay como dos enfoques uno es escalamiento de aplicaciones John les habló como media hora de eso no es necesario de enfocarnos ahí y escalamiento de clusters son los dos proyectos más populares la mayoría de ustedes ustedes usan cluster auto scaler o usa algún y un proveedor encima de cluster auto scaler y bueno ya los últimos años acogió mucha fuerza Carpenter la historia Carpenter nació en 2021 fue un proyecto que pues que lo crearon en AWS en noviembre de 2021 octubre de 2023 se graduó de beta y AWS lo entregó como vendor neutral a la Cloud Native Computing Foundation al grupo de auto scaling y bueno ya cada vez acogió más más fuerza e incluso pues ya ha sido adoptado por otros proveedores de nube en particular pues Azure lo tiene implementado entonces eso es que es Carpenter ahora por qué bueno ya vamos a hablar de optimización de costo suficiente acá pero lo otro es que es como lo veo yo tomar decisiones es difícil es muy difícil ya yo normalmente uno pues por ahí dicen que en la casa la que manda es la mujer pero es que a uno le da pereza tomar decisiones y uno le dice a la mujer que tome las decisiones por uno cierto entonces normalmente los techies nos gusta tomar decisiones de tecnología de software pero incluso esas decisiones son difíciles y eso se agrava más cuando las decisiones que tenemos que tomar son de este tipo o sea son algoritmos NP completos pues los que estuvieron en la universidad se acuerdan del problema de los de los puentes de Rödinger del problema del problema de la maleta de meter todo óptimamente en una maleta esos problemas son complicados ni siquiera pues la esposa uno los quiere y ese problema se va agrandando cada vez más por qué se agranda porque tenemos muchas variables para tomar decisiones ya yo creo que la mayoría de los que ha usado acá Kubernetes le ha tocado tomar este tipo de decisiones bueno qué tipo de nodo voy a usar cuál es el más barato cuál es el más óptimo tengo que aprenderme todas las generaciones que tiene AWS todas las familias cuál es el más barato cada año salen nuevas entonces nadie quiere tener que tomar estas decisiones que hace Carpenter hace outsourcing de esas decisiones o sea nosotros le entregamos a Carpenter que él tome esas decisiones por nosotros y ahora vamos a ver cómo lo hace ese es el por qué la otra situación es que cuando cuando queremos optimizar costos hablamos siempre de ser flexibles que ser flexible ah no que nuestro workload tiene que correr en muchas máquinas en muchas zonas de disponibilidad en diferentes zonas horarias en diferentes regiones entonces agregamos más dificultad a la toma de decisiones que estamos haciendo y bueno lo otro es que clúster autoscaler tiene limitaciones todo está centrado en los nodos y en particular la implementación de clúster autoscaler para AWS viene acoplada del autoscaling group entonces bueno ahí está digamos que no está siendo muy muy no se ajusta mucho a la filosofía de pensar primero desde las aplicaciones y por eso tenemos que armar todo este esqueleto de autoscaling groups esto va aumentando con el número de clústeres que vamos administrando con el número de cargas de trabajo que vamos administrando y aunque clúster autoscaler y autoscaling groups son capaces de manejar cargas híbridas por lo general la forma que toman las decisiones de escalar y desescalar pues tiende a favorecer cuando mis instancias son homogéneas cuando tienen recursos similares entonces te dificulta un poco lo que queremos hacer y es facilitar la toma de decisiones bueno final este problema se agrava se agrava conforme aumenta el número de clústeres y el número de cargas de trabajo y bueno finalmente Carpenter hace más que eso hay clientes que han sacado beneficio en las facilidades que entrega para actualizar los clústeres particularmente pues estoy hablando del data plane, el control plane bueno no tiene mucho que ver ahí y también pues que permite facilitar el trabajo con cargas de trabajo un poco diferentes ahora pues las que están muy de moda de Machine Learning y GNI bueno entonces cómo funciona a muy alto nivel la verdad pues hay unas charlas que pueden ver en YouTube de Reinvent donde se ve demasiado bajo nivel de cómo funciona pero en 30 minutos no era suficiente bueno ahorita hablamos de Application Scheduler, de Cube Scheduler bueno ahorita habló John de eso John habló de HPA HPA está scheduleando pods en algún momento quedan pods pendientes por schedulear y Cluster Autoscaler estaba pendiente de eso que hacía Cluster Autoscaler tenía unos Node Groups y dependiendo de lo que necesitara pues llamaba Autoscaling Group Autoscaling Group llamaba un API de EC2 y esa API es una API asíncrona o sea Autoscaling Group le decía a EC2 necesito esto luego vuelvo para que me entregues esa capacidad o para ver si tuviste algún problema Carpenter remueve esas capas ya no necesitamos Cluster Autoscaler ya no necesitamos Autoscaling Group Carpenter está solito escuchando los pods que están pendientes y en lugar de invocar el API así asíncrona de EC2 invoca un API que es el API de Fleet Instance API que es síncrona entonces de forma inmediata Carpenter ya sabe la capacidad que le entregaron en los demos que les voy a mostrar ahorita van a ver la velocidad con la que se hace esto que si tienen experiencia con Autoscaling Group se van a dar cuenta que van a notar la diferencia de inmediato hay dos momentos hay dos momentos en el ciclo de vida de un nodo que son intervenidos por Carpenter uno es el lanzamiento ¿qué implica lanzar un nodo? pues hacer el scheduling ahí Carpenter se ayuda de Cube Schedule Carpenter coge todas las condiciones en las que tiene que rodar ese workload pues esos pods sabe si tiene affinities si no tiene affinities si tiene toleraciones si tiene selectores si tiene pods topology spread conditions o strategies bueno, él mira todo eso y también él toma decisiones dependiendo de una heurística de tiempo ya o sea, él hace un batching dice bueno, me llegó un pod espero un tiempo si me llega otro pod espero más tiempo y espero hasta 10 segundos y cojo esos pods y los pongo eso es una estrategia de 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 esos pods para ya luego hacer BIMPACK. BIMPACK es coger todos los pods y meterlos en la máquina donde se acomode mejor o donde haya mejor uso de recursos. Acá nuevamente hago énfasis en este problemita. BIMPACKING en una sola dimensión, o sea el ejercicio de BIMPACKING en una sola dimensión, es un problema NP completo. NP completo pues problemas que no pueden ser resueltos en, creo que es logaritmo en tiempo lineal, creo que es. Y ya con eso tomo una decisión de lanzar el pod. Ya tienes un nodo, lanza el nodo y se ponen los pods ahí. Entonces es el primer paso, el lanzamiento. El segundo paso del ciclo de vida de un nodo es ya cuando lo voy a terminar, cuando lo voy a matar, lo que se conoce pues como una disrupción. Hay disrupciones voluntarias e involuntarias. Disrupción voluntaria es que yo le digo al nodo que lo voy a borrar. Disrupción involuntaria puede ser que AWS necesita ese nodo, o puede ser que es un nodo spot y me lo quitaron. Ya. Ahí yo necesito mantener la disponibilidad, necesito conservar los budgets. Hay budgets de pods y hay budgets de nodos. Es un nuevo concepto que entró en la versión 1 de Carpenter. Y hay varios conceptos acá. Acá hay varios conceptos y es expiración. Carpenter maneja un concepto de expiración y es que cada cierto tiempo los nodos se reciclan o se saca uno nuevo. Eso ayuda a facilitar los upgrades. Eso lo ideal es habilitarlo en ambientes intermedios. Pero bueno, sé que a muchos les gusta hacer JOLO. Entonces si lo quieren aplicar en producción, sin problema, lo pueden hacer. Yo no lo recomiendo, pero vale. Lo otro es un drift. Un drift. ¿Qué quiere decir? Una diferencia entre lo que deseo y lo que tengo. Entonces puede ser que mi versión de LAMI cambió. Carpenter me dice que yo debo usar la nueva, pero tengo la vieja. Entonces Carpenter se encarga de hacer esa drift. Se encarga de reconciliar ese estado deseado con lo que yo tengo actualmente. Eso también pasa si ustedes cambian los recursos customizados de Carpenter. Ustedes cambian un node pool, node pool es como el pool de nodes que yo voy a ofrecerle a Carpenter, él también ejecuta ese cambio. O ustedes cambian las clases, configuraciones en las clases, él hace ese drift. Y el elemento como que más, el componente o la etapa digamos que más radical que introdujo Carpenter fue todo lo que se llama consolidación. Consolidación es que Carpenter está constantemente viendo cómo puede hacer más eficiente el uso de los recursos. Él está mirando cuáles nodos tengo, cuál spot tengo, cómo estoy usando esos spots y empieza a reorganizar. La mayoría de ustedes que han experimentado y que tienen Carpenter en producción, las primeras etapas les toca sufrir eso. Van a ver que Carpenter está todo el tiempo tumbando, bajando, subiendo nodos y toca afinarlo. Él tiene una mentalidad de ahorrar lo que más pueda. Bueno, él identifica candidatos, lanza los reemplazos, drena los candidatos y termina los candidatos. ¿Cuál es la mentalidad de Carpenter de caja? Es esta. Para los nodos on demand, él siempre va a buscar el más barato. De el pool que yo le doy para los spots que tengo que desplegar. Para spot, él usa una estrategia que se llama Price Capacity Optimize o PCO y es que spot tiene budgets. Spot es instancias de computo que AWS saca un forecast en el tiempo de la variación de precio y dependiendo de esa variación de precio de oferta o demanda, pues lo ofrece más barato. Con un problema o con un reto y es que se puede quitar en dos minutos. Pero AWS tiene un inventario para cada una de sus familias de la capacidad ociosa. Entonces Carpenter mira eso. Eso lo pueden hacer ustedes también. Ustedes lo pueden hacer en la consola de AWS o con API Calls sin problema. Pero Carpenter lo hace por ustedes y de todos esos inventarios de spot, él coge el que más tenga capacidad y el más barato de todos esos. Entonces son bastantes decisiones las que él tiene que tomar. Bueno, ahora vamos a mejores prácticas antes de mostrarles los videitos de los demos. Bueno, primero pues no usen múltiples proyectos de autoescalamiento. Van a generar una condición de carrera, un rest condition. Carpenter debe correr en nodos que no están manejados por él. Esos nodos pueden ser en capacidad serverless como con Fargate. O sea, nodos que ustedes no tienen que administrar y que son enfocados en eso. O lo pueden hacer ustedes en un nod group que tengan proyectos administrativos. Lo que yo he visto es que muchos clientes ponen, pues muchos clientes de AWS ponen un nod group con algunas instancias y ahí ponen la mayoría de sus proyectos de administración del cluster. Carpenter, pues ponen, no sé, ponen Carpenter, algunos ponen ahí Core DNS, algunos ponen ahí también el ser manager, ponen ahí cosas que son como más delicadas, que no quieren que estén mutando todo el tiempo o matándose y subiendo todo el tiempo. Y bueno, Carpenter solamente está pensando en el ciclo de vida de los nodos, ¿vale? O sea, él no está pensando en la disponibilidad o en la confiabilidad de los workloads. Eso ya es trabajo de ustedes. Ustedes tienen que definir cómo va a hacer su workload, cómo lo van a desplegar y dependiendo a eso, pues apoyarse de los primitivos o de los constructs que tiene Carpenter para apoyarlo con eso. Lo primero que uno tiene que decidir es cómo voy a administrar mis nod pools y lo ideal es usar un solo nod pool para todo. O sea, arrancar desde ahí y luego mirar excepciones. Hay muy pocas excepciones que ameritan que yo tenga múltiples nod pools. ¿Cuáles? Bueno, un nod pool puede tener mucha flexibilidad, como ustedes lo ven acá. Puede tener flexibilidad de arquitectura, de sistema operativo, de máquinas, de zonas de disponibilidad. Yo cuando considero tener múltiples nod pools, pues en dos casos. Uno, que tengo como hardware especializado. Por ejemplo, si necesito desplegar máquinas con GPU, pues la idea es ponerle un nod pool a ese tipo de workloads. Si quiero hacer una separación muy marcada entre equipos para diferenciar costos. O sea, cada equipo tiene unas instancias independientes por razones de seguridad también. Y otra razón por la que tener múltiples nod pools es cuando ustedes tienen instancias reservadas o saving plans o quieren tener un radio entre spot y on demand. Ahí aplica también. Vale. Bueno, a la hora de crearlos, bueno, los nod pools tengan en cuenta, tratar de hacerlos exclusivos mutuamente o que tengan pesos. Si ustedes ponen nod pools que apliquen a un mismo workload, van a ver un race condition. Y bueno, ponemos a lo que va a hacer pues carpenter es tomar una decisión aleatoria. Poner límites. Ahorita hablamos de los límites. Ahorita voy a enfocarme un poco más, pero estos son límites no de las cargas de trabajo, sino de los nod pools. Los nod pools también tienen límites. Ustedes le pueden decir límites por equipo, límites por tipo de carga de trabajo. Bueno, traten de excluir, en lugar de poner una cantidad de instancias de familias muy pequeños, busquen excluir lo que ustedes no quieren. Vale. Recuerden, él va a tomar la mejor decisión para ustedes, pero muchas veces ustedes no quieren incluir algunas máquinas, ya sea que son muy caras o que son bórstables o que no sean apropiadas para sus cargas de trabajo. Usen los stains y los tolerations para evitar que se metan pods en grupos que ustedes no quieren. Si necesitan evitar disrupciones de cargas de trabajo, por ejemplo, de machine learning o de datos que están corriendo y necesitan acabarse, que no pueden ser terminadas, pues hay varias maneras de hacerlo, pero una también es poniendo esta política de consolidación. Ya les dije, usen labels, anotaciones, stains, para garantizar que solo lo que ustedes quieren se pongan las máquinas que son, para evitar tener pods administrativos en máquinas que se pueden estar terminando con el tiempo. Hay muchos labels, estos son algunos que ya vienen de caja, entonces los pueden usar sin ningún problema, no es necesario que se los inventen. Este es un ejemplo de weighted notepools, entonces ya le pongo pesos a mi notepools, carpenter siempre va a intentar poner en el notepool que tenga más peso, por defecto siempre es uno, ya si ustedes ponen dos, él ya va a escoger siempre el dos, y ya si ustedes le ponen un límite, pues él va a acabar ese límite y va a seguir con el siguiente. De esa manera yo honro mis compromisos de reservas. Bueno, Arcan Puerte facilita mucho el uso de Graviton, Graviton es unos chips que son fabricados por AWS con arquitectura ARM64, ARM64 está en todos lados, están las Macs desde la M1 en adelante, y en todos los celulares de ustedes hay chips ARM64. Si ustedes están en empresas que tienen objetivos de sostenibilidad, un Easy Win es hacer uso de este tipo de arquitecturas, porque consume menos energía. Tenga mucha flexibilidad con las opciones de cómputo, acá hay ejemplos en donde yo no defino el tamaño de la instancia, pero sí defino una familia y una generación, yo incluso puedo quitar la generación. Yo puedo priorizar Spot sobre On Demand, bueno, yo puedo jugar mucho con esa receta que yo le doy a Carpenter. Cuando use Spot, trate de poner un dominio muy grande de opciones. O sea, Carpenter es bueno cuando yo le doy muchas opciones para escoger. Yo en el pasado he hecho el problema de poner Spot acá en Carpenter para unas instancias específicas temiendo que se vayan los costos, pero pues él va a hacer todo lo contrario. Vale. Sean flexibles, sean flexibles en zonas de disponibilidad. Tienen que también pensar pues los costos de transferencias de datos, o sea, sean flexibles hasta que no se vuelen los costos de transferencias de datos. Tengan varios tipos de instancias, usen el Not-In. Carpenter soporta como todos los comparadores de caja que tiene Kubernetes. Bueno. Acá lo que les decía ahora, las disrupciones, y acá hay una recomendación que de pronto compite con lo que dijo Rafa ahorita, y es traten de configurar requests igual a límites cuando tengan consolidación. Vale. Creo que Rafa les dio una teoría amplia sobre esto. Bueno, la respuesta corta es todo el scheduling de Kubernetes se hace a partir de las solicitudes. Y como él está haciendo BIMPAC, él va a tratar de meter muchos pods en un nodo. Si hay muchos boards en esos nodos, pues van a tener un noisy neighbor, van a poder caer en un problema de throttling de CPU o en un eviction de memoria, si es el caso. Tengan cuidado con core DNS. Hay que placearlo bien para evitar que las disrupciones lo afecten, y afecten las solicitudes que hay en el clúster. Ya les dije lo de, en ambientes intermedios usen leites, en ambientes productivos no. Carpenter se acaba de actualizar a leites los ambientes no productivos. Si es el productivo, pues tengan un pylon para hacerlo. Y bueno, ya les hablé de que ustedes pueden tener varias estrategias para evitar que Carpenter haga disrupción sobre los nodos. Carpenter maneja spot. Él es capaz de manejar las interrupciones de spot. Él levanta otro nodo y hace el drenado. Él lo hace de una forma muy agresiva. Depende de ustedes poner las condiciones para que él lo haga de una forma menos agresiva y para que el gorro de ustedes no sufra. Vale. Esto es reciente. Esto es algo que salió nuevo y muchos clientes de AWS los pedían, pues era como uno de los fichos request más pedidos de Carpenter y era budges para los nodos. Entonces yo acá le puedo decir, mire, en horario laboral solamente túmbeme los nodos que, bueno, en horario laboral no me vaya a tumbar ninguno de estos nodos, que estén poco utilizados o que tengan un drift. Pero en cualquier momento me puede tumbar los nodos que están vacíos, que no tienen aplicaciones. Esto no considera demonios. Y yo también le puedo decir que en cualquier otro momento, diferente a este, me tumbe los nodos que están drifted o con poca utilización, a una tasa del 10%. O sea que si tengo 10 nodos, me va a tumbar uno a la vez. Si tengo 100, me va a tumbar 10. Si tengo 1000, me va a tumbar 100 a la vez. Bueno, finalmente Carpenter tiene como unas métricas de observabilidad ya que pueden escrapear con Prometheus. Ya Fabricio y compañía les comentó sobre eso. Vamos a ver algunos, algunos demos que yo tenía acá. Yo hice un videíto porque la verdad tomaba mucho hacerlo, pues tomaba mucho tiempo, tomaba 5 minutos mostrarlo pues full acá y tenemos poco tiempo. Yo creo que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Ninguno de estos, ninguno de estos nodos que tengo ahí, está usando pues los, 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 los notepools que voy a usar en el demo. Estos son los, unos notepools que tengo de base. Y lo que voy a hacer es escalar una, una aplicación. Él me escaló. Acá yo muestro cómo Carpenter hace una solicitud de, de un nodo. Ahí está el nodo que está pidiendo. Es un nodo con base de mi cluster. Miren que ese nodo es un M3 2X, no es M3 X Large. Aumentar más. Ahí ya me lo está, me lo está habilitando. Ahí me lo habilitó. Tardo un poco menos de un minuto en, en dejármelo listo. Bueno, 76 segundos, no, un poco más de un minuto. Yo pongo en cero, voy a bajar el, este, este, este despliegue. Acá lo que voy a hacer es crear un nuevo nodpool. Ese nodpool tiene una condición de que necesito instancias T y el peso es de 2. O sea, es mayor al default. Y ahí lo que voy a hacer es desplegar más máquinas. Vamos a ver la velocidad con la que se despliegan esas máquinas. Voy a desplegar 200 réplicas. Vamos a ver que él va a usar instancias T. Acá ya van a ver ustedes las instancias que está desplegando. En promedio se demora entre 40 y 50 segundos para desplegar máquinas. Muchas veces también depende de la familia. Hay familias más viejitas que tardan más tiempo. Acá estamos viendo todo. Miren que él está usando solamente la instancia T. Yo le dije a él, yo necesito que todas, la mayoría sean en T. Y él empieza a desplegar. En cuestión de unos minutos, desplegó todo. Si yo ya bajo mis réplicas a cero, pues él también se encarga de hacer eso. Tengo más demos, pero no tengo tiempo. No sé, me da tiempo. La otra que tenía por acá era de Spot. Acá estoy levantando una máquina Spot, un Notepull para Spot. Ustedes pueden ver Spot acá. Y un despliegue. El despliegue no tiene que... Acá yo hice una cosa muy mal hecha y es que le puse al despliegue Tiene un label personalizado de Spot. Pero Spot es un label de caja, de Carpenter. O sea, yo no sé. Estaba desesperado haciendo estos videos. Y ya acá, pues yo lo que hago es poner una máquina de Spot. Miren que él me la despliega. Para poner mis cargas de trabajo acá. Allá. Ustedes acá... Bueno, acá pueden ver que es Spot. Acá también. Bueno, acá las dos. Y en los logs de Carpenter. Abajito tienen los logs de Carpenter. Esta máquina se demoró 45 segundos en desplegar. Y se desplegó. Y acá la prueba que yo hice fue matar la instancia. Para matar la instancia yo usé un feature de AWS que se llama Fall Injection Simulator. Y lo que hago es simular una interrupción de Spot. Acá no van a ver nada de alta disponibilidad. No fue pensado en alta disponibilidad. Entonces lo que van a ver es que Carpenter mata todo. O sea, pone un... Cordona el nodo. Lo drena a la fuerza. Y levanta en otro nodo. Levanta otro nodo y tira para allá. Yo espero que ustedes pongan pues alta disponibilidad. Pongan un topology spread. Que lo pongan en varias zonas de disponibilidad. En varios nodos. Y bueno, no van a sufrir esto que yo sufrí acá. Eh... Va. Eh... Ahí... O sea, ya vieron que Carpenter toleró esta disrupción. Apenas la identificó. Levantó otro nodo y movió las cargas para allá. Eh... Bueno. Entonces, estos... Estos demos hacen parte de... De un workshop que está público. Y acá está el workshop. Ustedes lo pueden... Pues cogen el QR y ahí descargan. Y ahí está como muchos más ejemplos del workshop. Lo último que me faltó por decir. Eh... Pues Carpenter hace parte de... Del... Del... CNF... CNCF. No tiene costo. O sea, el costo es lo que... Lo que... Lo que consuma de cómputo en sus nodos. Entonces, bueno. Creo que ya ahora está en una... En una versión bastante interesante para... Para usarlo. Ya. Gracias. Aplausos. Aplausos.